Más allá de haber sido un innovador en distintas facetas de la guitarra, sin duda Jimmy Page ha influenciado, revolucionado el mundo del rock desde sus riffs. Temas que son reconocidos por todos y copiados, y que han influenciado bandas desde Metallica a Lenny Kravitz o quien se les ocurra. Uno de los riffs más recordados del primer disco Led Zeppelin es el de Communication Breakdown, que es así. Este es un riff sencillo para lo que haría luego Jimmy Page. Comienza sobre un Mi, donde va tocando la nota de la sexta cuerda al aire. Fíjense que son nueve veces que se toca esta nota, este Mi. Pueden contarlo 4, 4 y 1. Y luego Re, La, Re. Acordes abiertos en los primeros trastes de la guitarra. Otro riff memorable de Jimmy Page es el de Whole Lotta Love, para muchos uno de los temas que dio nacimiento al heavy metal. Este tema de su segundo disco es El riff es así. Es un riff bastante sencillo. Comienza alternando el Si de la sexta cuerda con el Re de la quinta. Lo que se toca dos veces. Y luego cae en el Mi, un acorde de quinta tocado en el traste siete de la quinta. Que va alternando con la sexta cuerda al aire, o sea con el Mi más grave de la guitarra. Fíjense que para darle más presencia al acorde de quinta Mi, se lo puede ir levantando, o sea que suenen las cuerdas tapadas, y que solo suene cuando uno lo va realmente a tocar. O sea que suene apenas una corchea y no que siga sonando. Fíjense como el sonido de ese acorde de quinta es muy breve. Otro riff de ese segundo disco Led Zeppelin era Heartbreaker, un tema con un solo de guitarra desquiciado que vale la pena escuchar. Pero el riff es así, también en el tono de La, uno de los tonos más reiterativos en las composiciones de Jimmy Page. Comienza con una estirada pequeña, de un cuarto de tono, medio tono, en el Sol de la sexta cuerda. Y luego en la quinta cuerda. Se va moviendo por una escala de blusera de La. O sea toca en la quinta cuerda, quinta al aire, el Do del traste tres, luego una subida a blusera, en la cuarta cuerda, y termina nuevamente en el Sol de la sexta cuerda. Fíjense que la segunda vuelta es exactamente la misma frase, solo que el primer La lo toca cuatro veces. Para los que quieran meterse más en ese tema, les cuento que Jimmy Page hace la misma frase, la traslada, tanto en la introducción la traslada a Si. Es la misma frase partiendo del Si, de la quinta cuerda, traste dos. Y antes del solo del tema, hace una pasada de la misma frase en Do, Re y Mi. Basándonos en las notas de base de la quinta cuerda. Ahí en Do. En Re. Y en Mi. Basándonos en el Do, Re y Mi de la quinta cuerda. Y les dejo un riff más para disfrutar, que es el del tema Good Times, Bad Times. El primer tema del primer disco Led Zeppelin. Una canción que comienza con un acorde de quinta de Mi, en la quinta cuerda. Donde vamos haciendo, tocamos dos notas y luego silenciamos. Y luego toca el riff que es... Donde, basándonos en un Re, en el acorde de quinta, quinta cuerda. Va tocando, va arpegiando las notas del acorde de quinta, incluyendo la octava, el Re de la tercera cuerda. Y luego hace... O sea, tercera. Quinta. Y hace una subida cromática desde el traste cuatro. Pasa por el traste cuatro, cinco, seis. Y termina en el Mi nuevamente del traste siete. Con todos estos riffs podemos ver el aspecto más rockero de Jimmy Page. Aunque también, si quieren conocer toda su versatilidad, escuchen Stairway to Heaven, para ver su utilización de arpegios y de orquestación a la hora de componer. Escuchen, si no, Kashmir, el tema con una rítmica y una afinación muy original. O Dazed and Confused, el tema donde hace esa extravagancia de tocar la guitarra con un arco de violín. Ahí tendrán las distintas facetas de este enorme músico que es Jimmy Page. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.